Somos una ganadería de la que el aficionado y el público esperan mucho y creo que estamos en la línea de no decepcionar a nadie. La temporada del año pasado era un poco especial, por muchas cosas, era un poco una incógnita, era la vuelta a la normalidad y era una temporada que plantea muchas incógnitas para todos. Había mucho toro cinqueño, de hecho normalmente nosotros siempre dejamos cinqueños, pero ese año había un porcentaje mayor que los años normales. Entonces, prácticamente la camada ha salido casi completa de cinqueños, salvo arriba de, creo que se lidiaron, catorce o quince, no llegaron a veinte toros cuatreños. Entonces, el comienzo fue explosivo en Olivenza, con una corrida que mató el solitario Ferrera, fue espectacular porque puso a los seis toros de punta a punta de la plaza, con un solo caballo en el ruedo, y los seis arrancaron. Y alguno incluso tomó dos pullazos fuertes. Y se indultó, fue una correa muy completa, se indultó el toro morenito, número cincuenta y dos. Y luego ya, bueno, pues eso, tanto Valencia como Castellón, estuvo muy perjudicado por el tiempo, con lluvia, mal ambiente, mal tiempo, lloviendo, aire, bueno. Luego en Sevilla salió un toro importantísimo, que le tocó a Ferrera, el toro sesenta y cinco. Y la corrida, bueno, pues, sin ser una corrida de triunfo grande, pues fue una corrida más. Y luego en Madrid salió también el gran toro que le tocó a Sergio Serrano. Fue una corrida variada también, que se llamaba Garañuelo, y le dieron casi todos los premios de la Feria de San Isidro. Entonces, una primera parte de mucha responsabilidad, una primera parte de temporada, con grandes retos, en los que yo creo que salimos bastante irosos. Bueno, yo no soy de poner notas, ¿no? Pero sí que quiero decir que es un... Nuestra ganadería se caracteriza por la regularidad que ha tenido desde, prácticamente, desde que entró en... Debutó en San Isidro en el año 72, es decir, desde que entramos en las grandes ferias. Nos hemos distinguido, nos hemos caracterizado por la regularidad. Y este año, pues, ha sido un año más de la ganadería de Vitorino. Está en un momento... Bueno, en un momento que, además, yo creo que en la cama del año que viene tengo mucha fe puesta en ella. Y yo creo que, lo digo, somos una ganadería de la que el aficionado y el público esperan mucho. Y creo que estamos en la línea de no decepcionar a nadie. No me gustaría lidiar más de 15, 90 toros, 90 o 100 toros. Puedo tener más, porque tengo como 40 cinqueños y 100 cuatreños, pero siempre me gusta dejar cinqueños para el año que viene. Es decir, no me gustaría lidiar más de 90 toros, más o menos. Igual que Vitorino está todo colocado, en Monteviejo solamente tengo una novillada para Big Fetensac, y un toro, un novillo concurso también para Madrid seguramente, pero no, bueno, algún animal, bueno. Y es más difícil. Ese tipo de ganaderías medias son más complicadas. Y, además, yo tampoco quiero, podría lidiar en algún festejo de los que monté la fundación, como lidian algunos otros ganaderos de ese corte, pero a mí en eso me gusta ser muy escrupuloso y muy aséptico, ¿no? En lo que yo esté de presidente de la fundación, no voy a lidiar nada en ninguno de los circuitos. Estamos muy contentos con el juego que dio los toros que lidiamos a pie. De hecho, la de Ortez fue un éxito tremendo, ¿no? Los tres toros fueron de un nivel y de una regularidad muy importante, ¿no? Los propios profesionales fueron tres toros para todos los gustos. Buenos para el empresario, buenos para el público, buenos para los toreros, es decir, y buenos para el ganadero. Fueron tres toros muy parejos y muy buenos. Bueno, nos felicitó todo el mundo y creo que esa es la línea que tenemos que llegar, que llevar. No, sabemos que no es fácil que este tipo de ganadería se abran camino, pero bueno, igual que pasó en Soria, los tres toros de Soria, rayaron a un gran nivel, algunos de ellos con la dificultad que tiene la casta, ¿no? Porque no hay que olvidarse que aunque la ganadería de Galache y de Vega Villar y de Cobaleda en sus momentos tenían fama de toreristas, pero eran ganaderías encastadas, ¿eh? Entonces, tienen la dificultad de la casta. Bueno, Urcola igual, pues lidiamos como podemos. Hemos lidiado algo también de Rajones, hemos lidiado, bueno, lo último que salió a pie fue en Ceret, un toro que salió de Sobrero y le dieron la vuelta al ruedo, ¿no? Entonces, en Ceret, que no es un... Y no es fácil, la verdad que abrirse paso con estas ganaderías, pero lo importante es conservarlas, porque tenemos un patrimonio único. Los españoles, que es la cabaña de Lidia, no es una raza única, es una raza, es una metarraza, que se dice veterinaria, es decir, es una raza de razas. Lo que llamamos encastes son razas en sí mismas. La variabilidad genética, la riqueza genética que tiene la cabaña de Lidia, con todos sus encastes, es única en el mundo. No hay nada similar en ninguna otra parte del mundo. Y nuestra responsabilidad es conservarla. Casar las camadas son normales con respecto a otros años, porque durante la pandemia ni reduje vacas ni maté tampoco machos, ¿no? Pero me consta que hay mucha gente que lo ha hecho. En mi casa hay toros, así que el que quiera, que si hay escase de toros, que vayan a mi casa, que allí vendemos toros. En profesiones como la mía de ganadero, es muy importante, y en las empresas familiares también, que haya continuidad, si no el esfuerzo que se hace, muchas veces titánico, pues no tendría razón de ser, ¿no? Yo creo que sí, yo creo, en la vida nada, yo no tengo la bola de cristal para decir esto, continúa fijo, pero mis dos hijas tienen mucha afición, y entienden bastante bien este mundo, y creo que en ese sentido no debe haber problemas, para que la obra que empezó mi padre y que yo he continuado, siga viviendo durante, incluso después de que yo no esté. Gracias. 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 Gracias.